¡Hola entrenadores! Tercer y último video del día para cerrar con broche de oro esta maratón de Johanchopolis21 Les traigo un video utilizando a DelcatiXL, exactamente no sé a qué nivel está, pero ha de ser nivel 47, 48 aproximadamente en la Liga Super Un Pokémon de tipo normal que como ya lo puse en el título del video, es counter hacia los lucha y hacia los siniestro Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead vendrá a ser Obreon Nos empiezan con Galvantula, lo cual sí está algo complicado porque atrás llevamos a Sumerail y llevamos a Delcati Una doblada sin ser doblada para que no me vayan a decir, Delcati viene a ser tipo normal como ya lo mencioné al principio del video Y Juancho, ¿por qué? Porque es counter confirmado hacia los lucha, hacia los siniestro sencillo por llevar el básico de Encanto Sumado a que el cargado tendrá Volgeokrael y encima Carantoña, tal cual La mayoría de los Pokémon normal viene a ser un Comodín más o menos Vemos que al Galvantula le volamos un escudito, yo tengo que cubrir esta plancha Quiero intentar o volarle los dos escudos o conservar la ventaja del cambio Veamos qué vaina va a estar pasando Ya le volamos los dos escudos, será Obreon capaz de llegar a un siguiente juego sucio Sí podría ser capaz, sin embargo el rival se da cuenta, no voy a ceder mi escudito Dejo entrar la plancha de lleno Me lo puedo farmear con Azumarill, pero utilizar un escudo Así que mejor me animo a entrar con Delcati y ejercer Uff, ejercer esa presión maravillosa con los básicos de Encanto Todo el daño que genera va a estar entrando su Amper Y yo por, no sé, por intentar ganarle la prioridad Hacer el máximo daño que sea posible Aprieto el Volteokrael en mi desesperación No debía hacerlo, debí irme directamente a la Carantoña Pero bueno, todo el daño que entre está genial Va a meter a Mew, que nosotros recibimos de manera doble Esos básicos de Garro Umbria con Delcati Sin embargo ya estábamos muy, muy tocados Dejamos entrar de lleno el cargado Que viene a ser Nitrocarga Ojo que nos quiso baitear el escudo Una vez se da cuenta que no nos baiteó Pues se termina por rendir Me parece que lo que intentó el oponente Era que yo cubriese la Nitrocarga Pensando que era Volteokrael, se aumentara el ataque Y ya el segundo movimiento, ahora sí Volteokrael, pero de lleno Estamos rotos gente, que les digo A veces somos el mejor jugador del mundo No, no es cierto Pasemos al siguiente combate Umbreon contra Swampert de lead Bastante, bastante bien Un lead muy neutro El juego sucio que le termina por doler a Swampert Entra con Skarmory Nosotros metemos inmediatamente a Sumarill ¿Por qué no entraste con Delcatimi? Juancho, si tiene ese cargado de Volteokrael Le hace super eficaz a Skarmory Sencillo por tener el básico de Encanto Recordar que los Aceros resisten los ataques de tipo Hada Encima la Sumarill viene a ser Más o menos, más o menos tanquecito Aquí me equivoqué en el orden de los combates Este era Ay, perdón, dispensen gente Este era el primero Se debieron de dar cuenta Se debieron de dar cuenta Dispensen Porque la Sumarill que estamos viendo en la pantalla No es Shiny El del primer combate sí que lo es Y es que me di cuenta Que el que estamos viendo En este combate Era únicamente nivel 40 Mientras que el Shiny Ya era una Sumarill XL Sabemos que esa diferencia Es tremenda Es brutal Nos deshacemos de Skarmory Y conservamos la ventaja del cambio La ventaja de los escuditos Va a meter a Swampert Se anima Entra con Scrappy Pero lo que él no sabe gente Es que nosotros tenemos a Delcatimi Daño super eficaz Por 4 Aún lucha como Scrappy Que también nos está haciendo super eficaz Pero vean nomás Vean lo más Qué hermoso Borramos del mapa Scrappy Y como el video es de Delcatimi Vamos a utilizar todos los escudos Y debilitar al Swampert Con los puros básicos No hay más No hay de otra Aún así Aunque hubiéramos dejado entrar de lleno El Hidrocañón Teníamos a Umbreon farmeado Con dos escudos de ventaja Contra uno del rival Era GG absoluto Nos llevamos la victoria Para la siguiente oportunidad Umbreon Enfrentando a Vinasaur Por esto mismo Tenemos el cargado del Psíquico Aunque, aunque, aunque Un set anterior al que están viendo Ya también me había enfrentado A un Vinasaur de Elite Atrás le quedaba a Sumerill Y le quedaba Creo que la chan No, no le quedaba a Sumerill Le quedaba Stompies de Galar Y le quedaba Sableye No sé muy bien Quién habrá recomendado Ese equipo Lo digo Porque este que estaremos viendo Es exactamente El mismo team La anterior La perdí aquí Hijo Debatible Debatible Lo que el Juanchu hubiera hecho Si cubrí la planta Feroz o no Al final No me animo No la cubro Dije, ok El Vinasaur está muy tocado Voy a entrar con a Sumerill Lo voy a farmear Si tiene a la chancla Si tiene a Sableye Ahí detrás Me conviene tener a Sumerill farmeado La Hidrobomba para la chancla Y la Carantoña para Sableye Voy a cubrir una planta Feroz Esperar que no llegue a una segunda Pero, what? Perdí la cuenta Perdí la cuenta De la cantidad de energía Que tenía el Vinasaur Tenía demasiada energía Nos voló los dos escudos Entra con Sableye No se deja farmear Lo vamos a recibir Con una Carantoña Pero como el Sableye Seguro SXL La resiste sin problema Alguno Estamos contando Y Igual muy muy debatible Lo que hice Lo que hice De entrar con Delcati Creo que lo más factible Era dejar Que el Sableye Nos lanzara un cargado Intentar farmearlo Para ver si conectábamos Una Hidrobomba En la entrada Del pescadito chancla De Galar Ya a estas alturas Está todo perdido Nuestra única Win Condition Sería que El oponente No sepa Que ataques Aprende Delcati Y utilizar Su último escudo Pero vemos Que si lo sabe Deja entrar de lleno La Carantoña Se da cuenta Que no le podemos hacer Absolutamente Nada de nada El pescadito chancla De Galar Que nos termina Por farmear Regresamos con Asu Pero únicamente A que nos despache A que nos derrote Yo no voy a lanzar Ningún cargado No tiene sentido Alguno Todavía le quedaba A Vinasaur ahí detrás Siguiente terremoto A nuestra casita Y a dormir Una pena Una lástima Si hubiéramos ganado El lead Si hubiera cubierto Al Umbreon Pero como al Juancho Le gusta jugar Con la ventaja De escudos Ay, ay, ay Ay Juanchito Nomás no aprendes Pero bueno Tenemos un excelente lead Enfrentando a Mew Hacen el cambio Al buitre Nosotros respondemos Con Asubarill Que no lo tenemos Con rayo hielo Pero la Carantoña Le sigue haciendo daño Superficaz al buitre Y encima Tenemos Stab No se cuela Ningún básico Tenemos la fortuna De que Mandibus Tiene el básico De alarido No tiene el básico Volador Que vendría a ser Tajo aéreo O si tiene el de volador Esperen, esperen What? A ver, a ver Juancho, Juancho, Juancho Fíjate bien ¿Tiene el de volador O tiene el de siniestro? Tiene el volador Tiene el volador Me parece No importa No importa Nos sigue quitando vida Pero vamos a seguir Conservando la ventaja Del cambio El Mew Que está encerrado Ya sea con Umbreon Ya sea con Delcati Digo encerrado Con Delcati Por lo mismo Que ya dije En el primer Segundo combate Que resistimos doble Esos básicos de Garro Umbria Todavía deja entrar De lleno La hidrobomba Interesante Le está apostando Los dos escudos A su último poke Sale el Zorb Despacha Despacha la Sumeril Metemos a Umbreon Él hace el cambio inmediato A Vigoroth Que si bien Tiene el básico de contraataque Y Vigoroth únicamente Es tipo normal Aún así No le gusta No le gusta No le gusta A nuestros básicos No le gusta El daño Que le está generando El Charm Y una vez Que Delcati Le vuele Ese primer escudito Ya hizo la chamba Absoluta Dejamos muy Muy tocado Al Vigoroth Y toda la vida Toda la vida En Umbreon Aunque el Vigoroth Nos lance 5000 Demolición 5000 Golpe Cuerpo Umbreon Gente No va a caer No va a caer Ya les digo De una vena Es GG Nos vamos a ir Con los dos escudos Estamos muy cerca Ya muy cerquita La vuelta De la esquina De que empiece La décima temporada Necesitamos Todos los escudos Posibles Otro golpe Cuerpo Lo dejamos Entrar de lleno Va a regresar Va a regresar Con Mew Interesante Que no se haya rendido Peleando hasta el final Peleando con honor Esto es Tokio Y no Olvídalo Olvídalo Me hizo quedar mal Al final Si se rindió En fin Pasemos Pasemos Al último combate Del video Donde tenemos Un pésimo lead A Sumeril Nos vamos directamente Al Mirror Veamos que vaina Va a estar pasando Se mantiene Se queda Generamos Un básico Un básico extra Genial Hay que tener cuidadito De que el no nos lo vaya A regresar Y es un Mirror Demasiado aburrido Como quieren que les narre Este combate Gente Algo como de No se Están cargando los dos A Sumeril Que va a estar pasando Doctor García Que está pasando Va a lanzar un movimiento O no Lanza un movimiento El oponente Que será Que será Uy no lo se No lo se Viene a ser Y nada más Y nada menos Que cara Antoña en toda la cara El A Sumeril Del Juancho Perdón Ando Ando un poquito Simple En la carrera Alcanzamos a lanzar Nuestra propia Cara Antoña Debido a que la habíamos colado Un par de básicos De burbuja Y vamos a llegar Sin problema Conservamos la ventaja Del cambio Va a entrar el pescadito Chancla de Galar Veamos si nos deja llegar Hasta la Hidrobomba No Se da cuenta Que estábamos generando Muchísima energía Que mejor prefiere Descargar la avalancha Y a estas alturas Nuestra Sumeril Aunque sea XL No la iba a estar soportando Y evidentemente Tenemos que entrar Con Umbreon En vez de entrar Con Delcati Puedo dejar Puedo dejar pasar El terremoto Nos va a quitar Un tercio de vida Aproximadamente Todavía no sabemos Que le queda Al final Le queda Umbreon Chulata Vamos a Dejar entrar El juego sucio Y vean Vean esos básicos De encanto Lo que le está quitando A Umbreon No voy a cubrir Hasta que sea Completamente necesario Con la vida Que tenía Delcati Sumado a que es XL Todavía podíamos Resistir un juego sucio Más Se cuela Un básico Un básico De charm Y ya con ello Gente Es cuestión De cubrir El juego sucio Y terminar Por farmear Al Umbreon No habría manera No habría forma De que pudiese lanzar Otro movimiento Y lo mismo Que en uno de los combates Lanzar Carantoña Y esperar Que el rival Cubra Que no Que no sepa Que aprende Delcati Y en efecto Lo cubrió Lo cubrió Gente Oh Papá Error fatal Imagínense La cara del rival Al cubrir una Carantoña De Delcati Pero está bien Yo Yo sin saber Que aprende un Pokémon Hubiera hecho Exactamente lo mismo Hubiera dicho A ver A ver A ver Ese Delcati No le lanzó Ningún cargado Al Umbreon Aunque tenga Encanto Generó muchísima energía No vaya a ser La de malas Que por ahí Tenga las llamas Que tenga llamaradas Que tenga terremoto Etcétera Etcétera No estuvo tan mal Pero ya Considerando Que en Umbreon Tenemos Tenemos vida Tenemos escudos Tenemos energía Tenemos todo Era GG Absoluto Él lo sabía Que mejor Decide rendirse Agarrar y decir Patitas Para que las queremos Y volvemos A sacar un 4-1 Toda la maratón Del día de hoy De Johanchopolis Con sets 4-1 A nuestro favor Primero con Keldur Después Dewon Y ahora El mismísimo Delcati Que es un Pokémon Demasiado chulo Un dato curioso Que quizá nadie pidió Que quizá a nadie le importe Pero de todas maneras Lo voy a decir Delcati Fue uno de mis primeros Pokémon Que me armé para PvP En ese entonces El 100% A nivel 40 Te llegaba A 1496 ¿Qué pasó después? Llegaron los caramelos XL Y bueno Pues mi 100 Pasó a ser De peor rank ¿No? Total Lo tengo ahí Únicamente por cariño Pero Johan Tenía los XL Tenía el Shiny Cosa que yo no Y por ende Le hicimos el video Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!